al señor Alejandro Daniel Mascaro. Él es uno de los fundadores de la Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles. Es consultor ferroviario también y es productor del espacio Trenes por Siempre. Muy buenos días Alejandro, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos tener esta charla y conocer un poquito en profundidad todas estas noticias ferroviarias que semanas se van a poner en el aire y que de alguna manera o por ahí nos ilusionan o nos entristecen, pero que es nuestra realidad. Buen día, ¿cómo están? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, y les digo mi apellido es Móscaro, a pesar de que puede confundirse con otro similar por cómo está escrito. ¿Lo pronunciaba Móscaro? Móscaro, se escribe y se produce igual, Móscaro. Sí, sí, creo que habrá lo pronunciado. Bueno, Alejandro, ¿qué buenas nuevas hay por...? Dios atiende en Buenos Aires, así que seguramente alguna buena puede haber. A ver, el tema es, en este momento, bueno, es de público conocimiento que por el tema económico la cosa está complicada, ¿no? Esto no hace falta que yo se lo diga porque ya todos lo conocemos, pero creo que es importante de todas maneras reseñar o mencionar que en estos últimos cuatro años en el espectro ferroviario se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas obras. Todo es perfectible, por supuesto, siempre se puede mejorar y hacer más cosas, pero creo que también es muy importante tener en cuenta que en cuatro años es imposible hacer todo lo que se debió hacer o lo que no se hizo, mejor dicho, en materia ferroviaria en 50 o 60 años. Entonces, digamos que para tener un ferrocarril como todos quisiéramos, ¿no?, un ferrocarril rentable y demás, lo que hay que hacer es una inversión continua de por lo menos 10 años, porque no es suficiente, no es suficiente en cuatro años poder levantar lo que se destruyó durante, como les dije antes, 50 años, ¿no? Sí, realmente, buen día, Iván Juárez lo saluda. Buen día, Iván, ¿qué tal? Bien, bien, sí, realmente se ha destruido tanto lo que va a ser difícil recuperarlo en pocos años. Realmente creo que necesitamos política de Estado como se está haciendo con el Belgrano Cargas, para todos, ¿eh? El Belgrano Cargas tiene suerte de que tuvo créditos chinos y, bueno, se pudo hacer bastante en el Belgrano Belgrano. Ahora, el San Martín también recibió algún dinero, el Urquiza recibió algún dinero, pero convengamos que hay otras concesiones que realmente necesitan, necesitan reparaciones de vías y ponerlo en una velocidad que sea competitiva. Sí, sí, yo acá te permitiera que te cuente, para no oírnos del tema, en el caso de Belgrano Cargas, la línea San Martín de Belgrano Cargas, no nos olvidemos que se hizo el Pedraplén, la vía que va sobre el Pedraplén que pasa por la Laguna La Picaza. Ah, eso sí, fundamental. Esa fue una inversión muy importante que a dos años, digamos, de haber sido inaugurado, el Pedraplén la vía estuvo bajo el agua y se destruyó por completo. Y había que dar una vuelta importante, digamos, sumando muchos más kilómetros al recorrido, y ahora, con esta obra concretada, los trenes van en forma directa, ahorrando kilometraje, bueno, consumos de combustibles, y en el caso de los trenes de pasajeros, también agilizando y permitiendo el paso de los trenes de pasajeros. En el Urquiza se han hecho obras, sí, se han mejorado y renovado vías, y en el Belgrano, de Trocha Métrica, también se hicieron unas cuantas obras, se hicieron nuevas playas de carga, se hicieron varias cosas, se está trabajando en un proyecto que es el llamado La Circunvalación de Santa Fe, que es una obra que está en marcha, a lo mejor viene con un poco de atraso, como están viviendo varias obras que vienen, digamos, un poco en marcha lenta, pero que, bueno, finalmente se están ejecutando. Sí, perdón, en el Urquiza están trabajando en la unión de Argentina con Brasil, con Brasil por Uruguayana también. ¿Hola? Sí, que en el Urquiza se está trabajando en la unión de Brasil con Argentina por intermedio de Uruguayana. Sí, sí, tal cual. Y también, en el caso de Urquiza, es importante recordar que se restableció la conexión con Paraguay y se está en este momento operando con el transporte de arroz que, bueno, obviamente eso se va con locomotoras y vagones argentinos de la línea Urquiza. Pero, de todas maneras, creo que en ese aspecto todavía, en lo que tiene que ver con la conexión con países vecinos, todavía, bueno, falta, ¿no? Hay que seguir trabajando porque es una pena no aprovechar, no explotar, como corresponde, ese tipo de conexiones. Sí, yo creo que, a ver, tenemos un potencial de producción, lo que no tenemos es ferrocarril, pero bueno, esperemos que volvamos a tener los talleres para fabricar vagones, fabricar locomotoras, volver a hacer rieles, antes los hacíamos. Sí, el problema, a ver, acá estamos un poco con lo que dijimos al comienzo. Todo esto es posible, fundamentalmente, cuando existe voluntad política y sobre todo cuando existe una continuidad de obras a través de los distintos gobiernos, no importa de qué bandería política sea. Por eso es importante que el proyecto de ley de reconstrucción histórica de los ferrocarriles sea, digamos, enviado al Congreso y aprobada para, de esa manera, poder tener una inversión continua a través de los años y, bueno, justamente, ir mejorando todo lo que no se pudo hacer hasta este momento, ¿no? Eso es lo importante, fundamentalmente. Y con respecto a la fabricación de rieles acá en el país, hay un tema que es importante, me parece, aclarar. Existe, en todos los casos, una economía de escala, ¿no? Yo no sé realmente si amerita o si vale la pena realizar una inversión importante como para tener nuevamente acá en Argentina un tren laminador de rieles para producir ¿qué cantidad? O sea, tendríamos que abastecer a toda la región como para que esa inversión se justifique, ¿no? Porque es como que si no diría que es más económico traer rieles del exterior, me parece. No, no, a ver, económicamente hablando no tengo el dato, pero si pensamos que tenemos que recuperar la vía de Bariloche a Buenos Aires, vía Pringles, Neuquén a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Wincarrenancó, Wincarrenancó, Darac, por decir algo, desde Catriló a Buenos Aires, desde Realicó a Rosario por el ramal de Ferroz, pero eso creo que eso amerita, estamos hablando de 10, 12 mil kilómetros. Pero, a ver, a pesar de todo esto que mencionas, yo creo que en definitiva es muy poco comparativamente con lo que necesitaríamos tener en materia de producción de rieles, o sea, en general, aunque renovemos todas las vías del país, me parece que no justificaría tener una planta fabricadora, una fabricación de rieles acá en la Argentina. Yo esto lo he hablado con especialistas, no es algo que a mí me parece porque yo lo creo que es así, esto yo lo he hablado muchas veces con gente que realmente sabe del tema, y bueno, y las conclusiones que me han dado básicamente son estas, ¿no? Y me parece que no están muy lejos de la realidad en ese sentido. Pero teniendo la posibilidad, a ver, debería ser, debería ser, por traslado, por todo, mucho más barato de última, comprar rieles en Argentina que traerlos de China. En el caso de Brasil, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, supongo que por los costos simplemente de traer debería ser mucho más económico. Pero, a ver, yo te hago una pregunta, ¿quién puede competir hoy con China? Con los precios que maneja China, la financiación que da China, te diría que es imposible reducir esos valores. Lamentablemente, creo que también me parece que hay que verlo por ese lado, o sea, yo soy muy argentino, a mí me encantaría que un montón de industrias que se perdieron en la Argentina vuelvan a estar nuevamente en marcha, pero quiero tratar de ser lo más objetivo posible en ese sentido y no dejarme de manejar por lo que me dicta el corazón, ¿no? Yo tengo ferrocitos en la sangre toda mi vida, digamos, estuve al tanto, me crié en el ferrocarril, me especializé en el tema y me encantaría que acá podamos volver a fabricar material ferroviario como antes de la década del 90 y hoy tenemos y hoy tenemos lamentablemente una industria nacional diezmada, ¿no? O sea, una industria nacional muy poco, hay muy pocas variantes, hay muy poca industria nacional por todo lo que se destruyó en la década del 90, si bien más lejos, el tren laminador de rieles que tenía Somisa fue vendido en esa época, ¿no? Cuando fue, o sea, concretamente durante la presidencia de Menem, fue ahí donde se le dio un golpe muy fuerte al ferrocarril, entonces, digamos, para salir de esa destrucción que se practicó durante esos años, es un poco lo que les decía al comienzo, no es fácil remontar eso, que la verdad que es muy difícil. Bueno, buscando la otra alternativa, estamos viendo esa conexión entre el Sarmiento y el San Martín que cambiaría también un montón la ecuación de quienes quieren transportar de diferentes lugares. Sí, sí, totalmente, sí, 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 la verdad que en materia de cargas, yo creo que, a ver, yo soy una persona que creo en el enorme potencial que tiene el ferrocarril y esto yo no lo digo desde la melancolía ni nada por el estilo, lo digo convencido en el potencial del transporte ferroviario, obviamente, por ser más económico frente al modo automotor, por ejemplo, y no se trata, digamos, de que gane uno u otro, no hay que plantear, me parece, una guerra entre el camión, y el tren, creo que en definitiva, entre todos los modos de transporte, deben complementarse, para lograr, digamos, reducir los costos finales del viaje, del viaje y mejorar las economías, por ejemplo, pero estoy convencido que los tramos y los tramos largos en realidad los tiene que hacer el ferrocarril, los tramos más largos justamente para abaratar el costo y el camión básicamente tiene que complementar al ferrocarril en recorridos más cortos, en lo que normalmente se denomina las puntas, que es, digamos, las puntas se le denomina en la jerga, por ejemplo, a que el tren llegue con su carga a una terminal ferroviaria, a una playa ferroviaria y de ahí el camión se encarga de distribuir esa carga a las ciudades que están alrededor de esa playa, ¿no? Y a la inversa también, cuando hay que llevar las cargas a esa playa, hacerlo a través del camión y que de ahí después el tren se encargue de hacer las distancias más largas para llegar a otro punto del país. Me parece que la cosa tendría que venir por ahí. Hablando de dónde tiene que venir y capaz que esta información seguramente te ha llegado más fácil, en el Chaco cambió el gobierno, cambió la provincia y de alguna manera dice que ya le avisaron a personal de esa fecha que la provincia va a desestimar los servicios ferroviarios. ¿Hay alguna información concreta de eso? No, no, en este momento no, pero no me extrañaría que eso ocurra porque, bueno, lamentablemente no todos los gobiernos piensan de la misma manera. Para algunas personas el ferrocarril es una, lo tienen como que es una cosa del siglo pasado, a mí me ha tocado escucharlo eso, no voy a dar nombres porque no quiero politizar esta charla, pero me ha tocado eso escucharlo, pero lo que ocurre es que, a ver, a mí me parece que el ferrocarril, el ferrocarril en todas partes del mundo, el tren de pasajeros en todas partes del mundo es deficitario, pero, pero, cuando el llamado beneficio público es mayor al déficit de caja que pueda esa línea ferroviaria generar, lo que hacen los gobiernos es subsidiarlo para justamente tener en marcha algo que les útil a toda la comunidad. Entonces, cuando se piensa fríamente, simplemente porque un número puede dar en rojo y se descarta una prestación ferroviaria, en realidad creo que es peor, es más grave, todo el daño que eso produce, no nos olvidemos que acá en la Argentina el hecho de haber eliminado el ferrocarril en muchos pueblos del interior del país ha generado pueblos fantasmas donde la gente tuvo que irse, tuvo que emigrar e irse a otros lugares porque se quedaban literalmente sin ningún medio de locomoción o dependiendo del transporte automotor que les costaba carísimo, entonces lamentablemente eso ocurrió y todo lo que se evolucionó en estos cuatro años y lo digo con errores con errores y aciertos porque digamos que no todo es perfecto como dije antes pero de todas maneras lamentablemente vamos a retroceder si gobiernos que continúen a este piensan de esa manera me parece que vamos a volver nuevamente a la década del 90 donde nos vamos a quedar sin trenes de pasajeros los pocos trenes de pasajeros que hay actualmente trenes de pasajeros de larga distancia o como diríamos los ferroviarios trenes generales de pasajeros y los regionales nos vamos a quedar sin ellos me parece y volvemos otra vez para atrás entonces lo que se generó lo que se sumó lo que se hizo en estos cuatro años vuelvo a insistir con errores y aciertos lo vamos a perder lamentablemente lo vamos a perder por gente que cree que todo tiene que ser todo tiene que digamos generar dinero y está claro y se sabe que las empresas del estado no están para generar dinero simplemente lo que tienen que dar sus cuentas es es cero ni déficit ni ganancia y si en este caso dan déficit yo creo que los gobiernos deben apoyarlo y subsidiarlo por lo que dije antes por el beneficio que esto le presta a la comunidad por ejemplo el tren a Mendoza todo el mundo se queja pero tarda 30 horas está bien la verdad que tarda 30 horas son muchas horas de viaje cierto no voy a negarlo pero pensemos lo siguiente ese tren ha reactivado las economías en los pueblos en donde para o sea en las estaciones en donde para el restaurante del pueblo el almacén el quiosquero todo eso reactivó de alguna manera la economía de varios de esos pueblos inclusive mucha gente hoy es imposible poder viajar en omnus algún lugar del interior del país por los enormes valores de los boletos igual que el avión y para mucha gente para mucha gente más de lo que uno cree hoy poder viajar en tren con un valor del boleto razonable aunque el viaje sea dure mucho le sirve es útil porque no tienen otra manera digamos de de moverse y realmente a mí me aterra sinceramente pensar que vamos a volver otra vez a la década del 90 ¿no? cuando volvemos a retroceder esto es como el juego de la oca me parece retrocedemos cinco casilleros esto es lo que le hace falta a la Argentina una continuidad en la política una continuidad de gobierno tras gobierno no importa del color político que sea si realmente eso es lo que anhelamos todos que no se corte está ratificado el crecimiento de ferroviario en este acuerdo que hizo Belgrano Cargas ACA y la otra COFCO y otra empresa más con respecto a la compra de ciento y pico de vagones y la recuperación de locomotoras bueno exactamente justamente mira ahí tocaste un tema un tema fundamental que cuatro grandes empresas productoras de de lo que tiene que ver con la parte de cereales granos y demás apuesten al ferrocarril invirtiendo en la compra de ciento ochenta vagones nuevos en este caso bueno a una empresa china que después esas empresas amortizan de alguna manera o se les devuelve la inversión a través de descuentos en los fletes habla claramente de la necesidad de tener en marcha los ferrocarriles en este caso de cargas pero en definitiva estamos seguimos hablando de transporte ferroviario si si a ver en el otro programa hablamos con un con un empresario de que tiene que ver con 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 exportar y con logística de naviera y y hablábamos de eso no que este es un país yo creo que lamentablemente hasta que no existe acá en la Argentina y un concepto correcto respecto del potencial que tiene el ferrocarril vamos a estar yendo hacia adelante y hacia atrás a hacer una sinusoide de subir bajar subir bajar en función del gobierno de turno que nos toque no si lo único que que deseamos este de este programa es que de alguna manera tengamos continuidad ver que va a pasar con con la ley de reparación histórica también de alguna manera ver que va a pasar con la ley de de transporte que la tenemos ahí en un cajón y todavía no no ha salido necesitamos estoy escuchando muy entrecortado pero me parece que estás hablando de la ley de reconstrucción histórica de los de reparación histórica de reparación perdón eso es muy importante justamente eso es muy importante que eso pueda llegar a votarse en favor como para que la ley salga y haya una continuidad con eso yo creo que eso en este momento es muy importante los que nos escuchan probablemente van a decir pero están con este tema que no es importante el país está prendido a fuego mirá el precio del dólar mirá pero bueno nosotros desde el digamos espacio que nos toca que es el ferrocarril creo que lo que podemos aportar es justamente eso obviamente no podemos arreglar todos los problemas del país pero creo que podemos aportar un granito de arena como creo que entre todos un poco los que estamos en este medio lo estamos haciendo como para tener un ferrocarril como todos queremos ¿no? Sí se nos terminó el bloqueo Oscar Alejandro muchísimas gracias por tu concepto por tu nota por lo que nos diste por los datos gracias excelente excelente lo que es Trenes por Siempre y bueno un abrazo enorme desde Bahía Blanca bueno muchas gracias y muy bueno el programa obviamente también de ustedes gracias por mantenernos también informados y les mando un gran abrazo a ustedes y a toda la audiencia muchísimas gracias y buen fin de semana y feliz día para mañana porque es el día de la familia igualmente igualmente gracias el día de la familia exactamente nos vamos hasta el próximo programa de Vías Argentinas Radio por Radio 10 Bahía Blanca chau sol chau yoyi chau 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 ¡Gracias!